¿Quién es? 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 Una pregunta, ¿por qué se manifiesta usted hoy? Porque hoy es el primero de mayo, día de la lucha de los trabajadores. ¿Pero por qué? ¿Los de Cuba? Porque Cuba es un país, por los humildes, para los humildes y con los humildes que lucha por los derechos de los trabajadores. ¿Qué te parece que ayer hayan condenado a 15 años a Magdalene Prado por manifestarse en Nuevitas? No la conozco, pero yo confío en la justicia cubana. Pues 15 años por manifestarse. ¿Qué te parece que los hermanos Martín Podemos no se pueden manifestar libremente? ¿Qué te parece que hayan condenado a 15 años a Magdalene Prado por manifestarse en Nuevitas? ¿Qué te parece que hayan condenado a 15 años a Magdalene Prado por manifestarse en Nuevitas? ¡Circo, puzano! ¡Circo, puzano! ¡Data y contra el mundo! ¡Miré, cristal! ¡Circo, puzano! ¡Circo, puzano! ¡Piré! ¡Circo, puzano! ¡Circo, puzano!